Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues continuamos aquí un día más en Fardes Frontier, a ver si conseguimos sobrevivir un poco más y no tener que reiniciar la serie demasiado rápido, aunque ya, como ya os he ido diciendo, quizá reiniciemos, quizá no, ya veremos a ver, ¿vale? O sea, la idea es que cuando ya sea injugable, porque probablemente lo sea para mí, porque va a llegar un momento en el que este juego se va a complicar demasiado y yo no sea capaz de seguir, pues en ese momento quizás sí que la reinicie. Pero vamos a intentar ir arreglando cositas, como por ejemplo, pues lo que habéis ido diciendo, ¿no? He ido metiendo por aquí decoraciones para que las casas suban de nivel y tal, habrá que ver qué amurallo, habrá que ver qué modifico de la ciudad para poder amurallar más o menos, ¿vale? Porque una opción sería amurallar todo esto que tengo ahora mismo, pero quizás es demasiado piedra, habría que verlo, pero lo que está claro es que hay que amurallar esto de aquí, que está el almacén, está el puesto comercial y está el centro de la ciudad, habrá que ver también cuando tengamos la tesorería y entonces todo eso, uy va, entonces obviamente hay que amurallarlo, entonces ya veremos a ver qué hacemos, ¿vale? Cositas, quizás, pues cuando amurallemos, quizás tendríamos que pensar en esto, moverlo para un lado y esto también para el otro, para alejarlo un poco de aquí, porque al final esto es verdad que tiene defensa, entonces esto si lo pudiéramos uno aquí, otro aquí, pero tampoco quiero dejar esto sin defensa, porque al final lo tengo todo alrededor, es una manera de protegerlo todo de momento, creo que voy a dejarlo así, aunque es muy probable que esto al final o ponga otra por aquí o no sé cómo lo haré, ¿vale? Porque ya digo que creo que amurallar todo esto así me parece muchísimo, aunque casi preferiría empezar a amurallarlo ya, porque puede que tenga sentido, ¿no? Tener ya la zona amurallada, quizás construir una tira más de casas, viruela, quizás construir una tira más de casas y después pensar en empezar a amurallar por aquí, ¿vale? Pues para poderme defender y esto, pues poner una en cada lado, ¿vale? De momento es verdad que ganamos poco oro, pero poco a poco vamos a ir teniendo más gente viviendo aquí e iremos un poco mejor. Problemas que tenemos, bueno, antes de nada también, antes de continuar el vídeo, quería dar las gracias tanto a Deuxmor como a Álvaro Sánchez, que me habéis dejado unos comentarios que me han ayudado muchísimo y porque, primero, el de otro día de esto, que parece que ya lo dije, pero lo repito, lo de los campos de cultivo son muy buenas las estas que me habéis dado, además la guía es buenísima, no había encontrado una tan buena, la había intentado buscar, sobre todo en vídeos de YouTube, no encontré a nadie que lo explicara tan bien como está en esa guía, así que muchas gracias. Y ahora también he estado mirando un poco a cómo organizar la ciudad, sobre todo más de cara a la siguiente serie, porque en esta ya, bueno, pues ya he organizado como más un poco los cojones y ya pues poco hay que hacer, pero intentaremos ir haciéndolo un poquito mejor con un poco más de cabeza, ¿vale? A partir de ahora. Y luego también, otros comentarios, voy a ir diciendo un poco lo que recuerdo de lo que me habéis ido diciendo, porque claro, tengo, tengo, he leído todo y ahora no me acuerdo mucho, pero sí que, por ejemplo, recuerdo que el tema de los apiarios es verdad que, fijaos, mira, bonus de miel 34%, ¿vale? Este, este de aquí. No sé si, porque me habéis dicho, si están cerca, tienen menos de un bonus de miel entre ellos, o sea, como que se, se pisan, ¿vale? Lo que he pensado es que podemos mover uno, fijaos que aquí, como entiendo que esto está muy bien cerca de los, de los estos, ¿no? De los, eh, campos de cultivo. Entonces aquí es un muy buen sitio para poner uno, entonces vamos a mover este aquí, y cuando lo movamos vamos a ver donde podemos poner otro, ¿vale? Quizás aquí tenga un bonus de miel de 67% y no pasa nada, o la eficiencia y tal, si no lo ponemos aquí o aquí, ¿vale? Y así, pues para que, para que produzca más miel ya que estamos, ¿no? Eh, más cositas, bueno, tenemos aquí una bodega, esta bodega que la tenemos casi llena y esta otra, luego tenemos aquí la choca de cazador, vale, la choza de recolector que está aquí, vale, aquí tenemos alguna otra cosilla todavía, y luego la otra choza de recolector que está aquí, ¿dónde está recolectando? Ahí, vale, de momento tenemos cosas, vale. En comida tenemos, tenemos ocho para cuatro meses, han llegado bastantes pobladores, mientras estaba empezando a preparar el vídeo y tal, eh, han llegado como ocho o nueve más, así que ya tenemos, estamos en 117, por eso creo que tendríamos que pensar en poner aquí otra fila de, de pobladores para, para, no sé si poner aquí, eh, otros de estos quizás, o sea, o todos estos, todos los senderos por aquí, y luego las casas, ¿vale? O poner aquí un este de senderos entero, pasa que no teníamos sentido porque tendríamos que poner este camino para acá, ¿vale? Pero a lo mejor sí que podemos hacer así, con este camino, lo alargamos un poco por aquí, también alargamos un poco por aquí este camino, vamos a ver, eh, este camino para acá, ¿vale? Y ahora podríamos pensar en poner aquí, en estas decoraciones, ¿vale? Vamos a ver, eh, adorno, ¿vale? Ah, otra cosa, otra cosa, otra cosa que se me olvidaba, que también lo he empezado a hacer, pero yo creo que no me están haciendo ni puto caso, y es, eh, oh, sí, sí, lo están haciendo, vale, mira, he mandado aquí a que esta gente, mira, ah, no, depósito de arcilla, mierda, joder, pues teníamos depósito de arcilla bastante cerca, eh, de donde estábamos, teníamos tres depósitos de arcilla por aquí, nos habíamos ido muy, muy lejos. Quería depósito de, de arena y no lo estoy encontrando, vamos a, de momento, vamos a poner para investigar también, pues, esta zona de aquí quizás, y esta para investigar arena, por lo que me habéis dicho es muy, muy importante, entonces, eh, esto, querría quitarlo, no puedo poner otro punto de, de investigación, ok, pues, parece ser que no, eh, vale, pues nada, pues entonces, si no puedo poner más puntos, pues de momento dejamos ahí, impuesto a los cobrados, para que vengan a investigar por aquí, porque necesito buscar, eh, arena, ¿vale? Me han dicho que es muy importante la arena para, de cara al futuro de la serie, así que voy a empezar a buscarla para empezar a, a tener arcilla, arcilla tenemos mucha, más allá de que luego probablemente se quede en nada. Sí que tenemos por aquí, he visto, un depósito de arcilla de estos infinitos, ¿vale? Pero necesito, eh, llegar a nivel 4, el, el, la, la, el establecimiento, así que de momento me queda mucho. Y otra cosa es que necesito abrigos de piel, ropa de lino y zapatos, y no tengo, ¿vale? Entonces, eh, no sé, porque por ejemplo aquí tenemos la sastrería, que es lo que hace esto, tenemos, eh, antiguos producciones de último año, tres, y tenemos el almacén, tres, eh, pero claro, yo no sé, no sé qué más hacer, porque claro, eh, produce ropa, pues ropa, puedo meter más, pero no sé si vamos a tener, en almacén solo tengo 50 de lino, si me quedo sin lino no hacemos nada, entonces, eh, no sé yo, no sé yo aquí esto, cómo hacerlo, porque de hecho tendría que empezar a hacer, a hacer lino en algún lado, porque ahora como todo esto lo he cambiado, ¿vale? Ahora fijaos que todo esto lo estoy, lo estoy como cuidando, me he quedado sin, sin lino en ningún lado, entonces, eh, en una de esas en algún momento dado, no sé cuándo, ¿vale? Cuando tengamos un nivel de maleza inferior y cuando tengamos menos rocas y demás, por ejemplo aquí, empezamos a tener una fertilidad bastante maja y un nivel de maleza bastante decente, entonces esto de aquí quizás lo podamos quitar, Así que no tenemos fertilidad, tío, pero aquí vamos a ganar fertilidad, esta la podríamos, es que ahora me puede, me puede merecer la pena, pero este, esto, esto y esto lo podríamos quitar y aquí podríamos poner lino y lino, necesitamos lino, si o sí, ¿vale? Más que nada, ¿por qué? Porque vamos a ganar un poquito de fertilidad con estos dos, luego vamos a curarlo un poquito y pum, todo lino, ¿vale? Necesitamos lino si o sí, porque es que nos estamos quedando un poco, un poco escasos Y aquí vamos a hacer algo parecido, vamos a, igual, como tenemos fertilidad maleza y rocoso está bastante bien y aquí tenemos para ganar más fertilidad y tal, este, de momento viene a cargar, ¿vale? Ya hemos pasado algunas otras estaciones, hacemos así y aquí vamos a meterle lino y lino porque necesitamos, necesitamos para la ropa, ¿vale? Y empezamos a tener poco lino, eso es un problema, si acaso cuando vengan a un mercader le podemos intentar comprar lino, ¿vale? Porque nos estamos quedando sin lino para la ropa, también tenemos por aquí la producción de, no, esto no es, esto de aquí sí es, ¿vale? Esto tenemos tres producciones el último año con pieles y más, pero tampoco tenemos tantas pieles y fijaos, tenemos 12 pieles, o sea que no sé si me va a llegar a tener toda esta ropa 18 ropas de lino, 61 abrigos de piel, no estamos ni cerca de 61 abrigos de piel y 28 zapatos, la zapatería está por aquí Igual, con piel, tenemos 16 zapatos, o sea, no vamos a tener para todo esto, ahí tenemos, vamos a tener un problema y no sé muy bien cómo solucionarlo Porque pieles se consiguen cazando, ¿vale? Tenemos dos cazadores, a lo mejor tenemos que tener más, ¿sabes? Es que es lo único que se me ocurre que a lo mejor Damos otra choza de cazador en algún lado, no sé si hay algún sitio por aquí donde tengamos ciervos normalmente, podríamos pensarlo Porque por aquí sería un buen sitio para poner la choza del cazador, pero no hay ciervos por aquí, las ciervos están todas como en el otro lado, ¿no? Por aquí tampoco, no lo veo, no lo veo, aquí, mira, aquí hay ciervos Ciervos avistados, podríamos pensar en poner una choza del cazador en algún lado, a ver, producción de comida Choza del cazador, vale, no resta atractivo, entonces podemos ponerle aquí y decirle que fuera a cazar aquí, para ser que es demasiado lejos No tenemos además... Podemos ponerla quizás por aquí en algún lado, o por aquí mandarles, que claro, no me gusta que esté tan lejos de la zona de... Vamos a ponerla aquí de momento, vale, aquí un poquito en el medio de la nada, vale Porque... Pues espérate, vamos a hacer esto así Y vamos recto Vale, espérate, que no quiero... Es que no quiero que no sea recto, ¿sabes? Voy a hacer así Hasta aquí Y ahora de nuevo por aquí Y diréis, ¿por qué? Porque me gusta recto, ¿sabes? No quiero que no quede recto Vamos a hacer así hasta aquí, ¿vale? Y vamos a poner por aquí otra choza de cazador, vamos a ponerla por aquí Por ejemplo, así ¿Vale? De momento aquí, ¿vale? Mira, ha llegado un mercader ambulante A ver qué tiene Vamos a ver qué tiene este tío Porque a lo mejor podemos comprarle lino o algo así O venderle algo, ojo Mira, podemos comprarle directamente abrigos de piel Este mercader compra, pero no vende, vaya por Dios Pues no, pues no compra este artículo Pero aquí vende, sí que vende ropas de lino, ¿eh? Ojo Está teniendo este producto por un valor muy inferior a la media Pues podríamos intentar venderle, ¿eh? Podemos intentar hacer así De simplemente oro, vale Pero vamos a hacer así Trasladar artículos Quiero comprarle los almacenes de asentamiento No, pero esto, ¿qué hace? No compra, pero lo vende Vale, pues eso quiero, quiero venderlos Vale, pero tengo que llevar oro, ¿no? ¿Cuánto de oro? Pues es una buena pregunta Vamos a intentar llevar a lo mejor 150 de oro, venga Algo así De verdad se están atacando Bueno, no me preocupo mucho tampoco 150 de oro, ¿vale? Y ahora le compramos Vamos a comprarle abrigos de piel Que eso al final ¿Dónde está este? A ver, ¿dónde está? Por aquí Está pegándose contra esto, ¿no? Vale, ¿ahora cómo puedo yo Coger a lo mejor a esta gente? A... Este tío a lo mejor Este no le puedo decir que venga aquí Sí, sí puedo Ven aquí Venga, cómete O sea, mata a este tío Mata a este puto oso Es que los cojones de los osos, macho Lo digo en serio, ¿eh? O sea, está atacando un edificio Porque sale de los cojones Nada, tengo que vallar esto cuanto pueda Pero, por ejemplo, las vallas ¿Vale? Para hacer vallas y caminos Yo tengo esta valla, ¿no? Primero, que es una valla Un poco de mierda Pero nos puede valer Y utiliza una de piedra No es tanto, ¿eh? No es tanto Y podríamos utilizar esa primero Y luego ya vamos a ver cómo lo hacemos ¿Cómo queda de la...? No es muy grande, ¿eh? Y luego tenemos Valla de seto, ¿vale? Pero son vallas normales Y valla de hierro forjado Esto, puerta de valla de hierro Esto en realidad no sé Vamos a tener que ponerlo Yo creo que con esto de momento No se está valiendo, ¿no? Y podríamos ponerlo por aquí atrás Por aquí así Que vaya por aquí ¿Vale? Por aquí tendríamos una entrada a la ciudad Por aquí y luego otra entrada Por este otro lado, ¿vale? Tendría quizás incluso sentido Mira, este está disparando ya el... El este, aquí este Se lo ha cargado Ha dejado por aquí el pan Ah, mira, está disparando también el arquero Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, huye, huyele Que no te pegue Este le va a disparar, eso es Ven aquí Joder, ¿esto qué está por aquí tirado? ¿Por qué? Ah, porque alguien se ha asustado Y lo ha dejado por ahí suelto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque lo hacemos es para quitearle un poquito Para que no me pegue a nadie Porque si no lo haríamos Aquí, que está pegando aquí A los dos estos Oh, me ha dado una hostia Pues me ha dejado, me ha dejado bailando, tú No te de Eso es Vente para acá Hostia Pues espérate que todavía me lo mata Hostia, pues me lo ha matado Qué cabrón Alí todo eso de los cojones, tío Ni con el baiteito, ¿eh? A ver, tenía que haber sido corriendo para acá No quería Pero obviamente tenía que haber sido corriendo para allá Encima me he cargado a este de aquí Ahora tiene que ir otra Bueno, nada Ahora ya está, ya ha muerto Encima me he cargado con eso Bueno, no pasa nada ¿Cómo anda el cementerio de gente? 15 de 120, bueno Ah, sí, sí, ya lo he visto, ya lo he visto Ya he visto que ha muerto Ha muerto porque soy imbécil Venga, vale, pues nada Eso es lo que hay Yo que sé Es que no Oh, 5 Hostias, 5 de comida Es muy poca comida, ¿eh? Es que aquí de repente hemos dejado de producir comida Eso es importante también Entonces aquí de repente ahora Bueno, tenemos guisante, ¿vale? Estamos recogiéndolos ahora Lo cual está bien Y aquí vamos a recoger luego dos de guisantes de seguidos O sea que ahí yo creo que tendremos bastante comida A ver también ahora aquí Esta soza de recolector Cuando la quieran montar Vamos a dar aquí Vamos a priorizarla un poco, ¿vale? Para que vengan aquí a montar eso Vale, y luego por aquí Yo creo que vamos a poner otra de estas de Vale, espérate una cosa Espérate una cosa Aquí Esto ya lo tenemos Entonces vamos a comprarle a este señor Estas ropas Hacemos así Y le compramos Pues lo que pongamos hasta 150 Pues hasta ahí, mira Comprar y almacenar Ahí está Listo Ya está, tenemos 6 de oro Que bueno, ni tan mal Estos 6 de oro Los transferimos A la almacena de asentamiento Y listo Vale, ya está Ya tenemos pues 6 más Eso quieras que no Me darán un poco de Supongo que me dará un poco de De cancha, ¿no? En cuanto a la ropa que necesitamos Me preocupa la comida, ¿eh? Me vuelve a preocupar la comida Joder, caso que tenemos un montón Fijaos que 180, 580 O sea, tenemos un montón de comida almacenada Pero no sé por qué No sé, ahora me parece que me pone Y aquí vamos a empezar Aquí plantamos eso Otra aquí de granada Ojo, cuidado Porque cada vez tenemos más Aquí lo que hacemos es matarlas Cuando tengamos 10, ¿vale? A las 10 De año máximo Cualquier vez se lo enviará Al matadero, ¿ves? A partir de 10 se envía al matadero Así que por ahí guay Podríamos enviarlas antes, ¿eh? Pero de momento yo creo que no Yo creo que no merece la pena Tenemos reservas de comida 0 de 180 Pero por qué no Tienen aquí comida ¿Por qué no están trayendo comida? Ya no tiene hambre Y no ha comido Se lucirá La salud del 25% Pero por qué no traen comida Aquí sí En caso que tenemos O qué es lo que traen de comida O sea, qué es la comida Que comen ellos Yo supongo que Cereales, tubérculos y o eno Vale, no tenemos ni cereales Ni tubérculos ni eno Por lo que Aspiro a entender Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vamos a quitar Aquí no hay un No hay un destruir Supongo que sí, ¿no? No quiero cargarme todo el edificio O sea, quiero cargarme Si acaso Esa esquinita de ahí No puedo cargar esa esquinita de ahí No me puedo cargar Esto O sea, de ningún modo Con el tab O sea, con el Tiene que haber algún modo De hacerlo eso Eh, rota cámara Empezar a El ancla No, no se puede O por lo menos no parece Es que claro, no me quiero cargar Toda esta zona ¿Sabes? Pues aquí quiero Aquí quiero poner otro Otro campo de cultivo pequeñito O este Es que claro, necesito un campo de cultivo A lo mejor para Para alimentar a las A las vacas Puede ser Es que este vendedor Tampoco me da No me vende nada de eso Aquí tenemos raíces medicinales Harina Judías Tampoco hay nada para alimentar Mira, arena Podría comprarle Jabón No sé muy bien Porque debería tener algo Para alimentarla, ¿verdad? Pero es verdad que puede que no Bodega A ver, las verduras Hierbas quizás ¿Vale? Pero es verdad que no tenemos No tenemos nada de eso Para alimentar Es un problema, ¿eh? Cosecha de sal Perde 22 de leche El tema del ganado Lo entiendo menos Cómo funciona, la verdad O sea, a ver Lo puedo medio entender Pero no sé No sé si termino de De pillarlo bien La verdad Vale, esto vamos a poner por aquí Vale, y lo de esta Vamos también a moverlo Para acá Vale, por aquí me ha investigado Alguien algo Sí que han venido Pero como veis No hay arena Es arbusto de sauce Arbusto de sauce Además aquí ya hay Agua de nuevo Quizás por eso no he podido Ponerle yo Esta de exploración Aquí y aquí ¿Ves? Es porque va a haber agua ahí Tiene toda la pinta Vamos a hacer así A ver si exploran por aquí Poco a poco Para ver lo de la arena Quiero encontrar la arena Vale, aquí tenemos esto ¿Cómo va esto? Todavía de camino ¿No? Para hacerlo A ver, estamos al 2 de velocidad Me gustaría para ver si hago más También más lino y demás ¿No? Vale Y ahora esto Hacemos así Vale Y ahora pasa que tenemos Que alguien tiene que venir aquí A Cultivos perdidos por exceso de calor Vale, bueno Aquí se han perdido 200x antes Eso es una putada Porque ando un poquito jodido Ando un poquito jodido Como para que ahora me digas Que no Que he perdido cultivos por el calor Pero bueno Otra vez, tío Otra vez Es que es horrible Lo de los depredadores de los cojones Es aburridísimo Ah, vale Es que hay aquí un S de lobos Claro, claro, claro Es que hay un S de lobos ahí Entonces, claro Tiene sentido Vamos a poner aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Vale, que me investiguen Todo esto de aquí, vale S de lobos Supongo que a base de huir Lo terminaría escribiendo Está herido Y morirá Si no lo iban al curandero Pues ¿Y este dónde está ahora? Otra vez Es por lo mismo Porque hay otro Que ha ido a investigar por allí Ya se se lo va a cargar también Este directamente ha muerto Este directamente ha muerto Bueno, de puta madre Así es imposible, tío Por ahora ha muerto Ya lo he visto Ya lo he visto Faltan armas De combate cuerpo a cuerpo Pues no entiendo por qué O sea, es que tiene que estar aquí Si es que yo lo estoy haciendo Flechería Otra vez, tío En serio Pero bueno Pero es que esta gente es imbécil ¿O qué le pasa? Pero bueno, esta gente es tonta Esta gente es retrasada ¿Por qué están viniendo todos a morir? ¿Por qué están viniendo todos a morir? ¿Pero sois tontos o qué os pasa? No, no, no Vete, vete Vete, vete aquí Madre del amor hermoso Qué cosa me aboba, de verdad Ay, la madre que me parió Este también Cuatro Se me han muerto cuatro Porque por el lobete es en los cojones Y es por esto de aquí Guardia de lobos Lobos son animales agresivos Que suponen un peligro moderado Para los pobladores y el ganado Proporcionan carne, pieres y sebo Al ser sacrificados por un cazador Claro, pero Un niño ha crecido Ha inmigrado un poblador Y ha nacido un bebé Bueno, mira Por lo menos ha inmigrado un poblador Algo es algo Si no aquí Oh, mira Gano ocho Otra vez, ¿en serio? Pero estamos tontos Ahora es un oso Por lo menos esta gente corre Se agradece que la gente corra Porque es que madre de amor hermoso Cosa una boba de gente Vente aquí Vente al centro Ah, toda esta gente Deja, todo está tirado Madre mía, de verdad Ese Todavía se carga alguien El oso Se pone a pegarse contra esto, tío Esto es un cazondeo Bueno, mira Viene el cazador Vale, venga El cazador sí que se lo carga, ¿eh? Mira, mira El cazador sí que se lo carga Con la tontería El cazador es un... Oh, con los pelos, tú Eh, pero mira Pero se lleva carne, ¿eh? ¿En serio? Ah, este al final se ha muerto, ¿no? Pues nada 114 Madre mía, de verdad Uy, esto me enfada muchísimo, ¿eh? Esto me enfada muchísimo Esta tontería me enfada un montón Tendríamos que pensar en hacer Quizás algún campo de cultivo Para... Claro, es que estamos en lo mismo Pero, en serio Me estás tomando el pelo ¿Pero qué hacéis ahí? ¿Pero qué cojones hacéis ahí? ¿Por qué estáis allí? Mira No vayáis a morir, hostias Iros, 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 iros Venid Pero bueno, pero esta peña es imbécil Esta gente es tonta ¿Pero por qué se vienen aquí? ¿Por qué están viniendo a morir Contra los lobos todo el rato? O sea, no lo entiendo De verdad Disentería, de tal a mierda A lo mejor porque están viniendo por aquí Vale, va a ser por eso, ¿no? Va a ser por esta de aquí Quita la bandera A ver si vienen por algún sitio Un poco más lógico, ¿sabes? Si no se van por allí Porque yo creo que están yendo ahí Mira, otra mina profunda O aquí hay una pedazo de montaña Que flipas tú Pero no hay arena en ningún lado, ¿eh? Voy a venir por aquí abajo A ver Eh, va, tío En serio Esto es una broma Esto es una puta broma Esto es una puta broma Te lo digo en serio, ¿eh? O sea Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué están yendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Dónde están las banderitas? Quiero quitar las banderas estas ¿Dónde están? ¿Dónde están las banderas? Esta Quitar bandera Que no vayan para acá No vengáis para acá Van a venir aquí a recoger Al, al, al Muerto seguro, tío Es que son sus normales 111 O sea, ¿cómo puede haber perdido Toda esta gente De repente? O sea, por favor No vengáis aquí ¿Qué cojones os cuesta no ir ahí? La madre del cordero, tío Vale, me gustaría empezar A hacer la muralla, la verdad, ¿eh? Y también hacer Me gustaría hacer la muralla Y hacer un campo de cultivo Claro, es que tendría que De nuevo volver a A pelarlo Pero para conseguir Eh, será fertilizado Perfecto Para empezar Para traer aquí comida Es que no tiene comida, tío Es que tiene un 0% Ahora mismo de comida Eh, en serio Yo en serio esto ya Eh, ya no sé qué pensar Te lo digo también, en serio O sea, no vengáis aquí ¿Por qué cojones vienen aquí? Pero esta gente es tonta ¿Pero por qué vienen aquí? O sea, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué vienen aquí a morir? Es que no lo entiendo O sea, yo he puesto que reviv... Vale, he puesto por aquí Para que busquéis Vale, pero no quiero que busquéis Ya más allí Ahora quiero que vengas A mirar aquí abajo Es la única que tengo puesta Solo tengo puesta esta de aquí Solo tengo puesta esta Venir por aquí abajo Por aquí Hostias Esta está por quitarlas todas, eh Vamos a quitarlas todas las banderas Estas así Quitar bandera Es que yo no sé, tío No sé Espérate, es que está aquí el lobo Todavía dando vueltas, eh No te creas que... No te creas que el bicho Necesitan ropa, lo sé Ah, no, no Esto es que se está llevando alguien, ¿no? ¿Qué se está llevando? ¡Ah, un herido! Mira, mira Ese a lo mejor lo salvan Buah, necesitamos un montón de ropa, eh O sea, ahí tenemos un problema, tío Esa a lo mejor lo salvan Mira, algo salvo Estoy hasta por plantar Cuando despistéis planto otra de pescado, eh Me parece que es lo que más dinero me está dando Es el pescado que nace bebés Y claro, adentro de nada empieza a venir gente Porque claro, se me mueren todos ¿Cómo no van a venir? ¿Cómo no van a venir? Hay pocos trabajadores de asentamiento Añade más No es que haya pocos Es que se me han muerto Ya lo sé Ya lo sé Es que es la madre que me parió, tío Mira que estaba Estaba de puta madre Porque me sobraba un montón de gente Y de repente, tío De repente se acabó Oye, ¿esto qué es? El ahumadero No tiene hueco ya Pues se lo lleven, joder Con lo bien que iba, tío O sea, me sentía poderoso, eh Lo digo en serio Y ahora de repente Y claro, aquí es que no tengo nada de En serio Mira, esto es una puta broma, eh Te lo he desatado de verdad Bueno, vale Este por no ser ser oso Por no ser ser oso Vale Pero es que es para Es para me la chargota, eh Te digo en serio Vale, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a plantear la muralla o qué? Es que me gustaría poner una vallita O algo así Para que Por lo menos para que Si la gente se mete dentro Entonces esto Podrían ir por aquí así Así Vale, hacer Así hasta aquí Hacer así Troca Y luego por aquí De momento Hasta aquí Así Sé que es mucho vallar, eh O sea, lo sé Pero Me merece la pena Yo creo un poco, eh Y luego aquí habría que poner entonces Una vallas y caminos No hay una puerta de valla Esta puerta aquí Esta puerta es una mierda Vamos a poner así Oye En serio Vamos a necesitar más de estos Para defender los depredadores, eh Porque es que Cada dos por tres, tío Venga, listo Vamos a algo A ver, gano doce, eh Podría pensar en poner otra por aquí, eh Y de hecho Este está por hacerlo Lo que pasa es que la quiero poner Luego ya Para que esté Fuera del Del asentamiento, digamos O sea Porque ahora esto Vamos a tirar Quizá para acá, sí Oye ¿Por qué no hay puertas, tío? Me gustaría que hubiera puertas Lo que pasa es que la puerta es aquí Puerta de valla de seto Que es una mierda Un seto que hace de puerta Eh ¿En serio no tenemos una valla mejor que esas? Lo que tenemos es esto Esto es la única defensa que tenemos Adornos, vallas y caminos Defensas No, soy tontísimo Soy tantísimo Espérate, espérate, espérate No, no, no No, no, no Todo esto Todo esto quiero cancelarlo Quiero cancelarlo Cancelar Pero claro, quiero cancelar todo No puedo cancelar todo Claro que es que tengo Tengo una zona de defensas ¿Ves a qué me refiero? Es como soy tontísimo Vale, esto Fuera Esto Fuera Esto A ver, puede ser Puede ser como Como vaya Inicial Puede no estar mal Pero en principio No merece la pena Incluso esa puerta ahí Que ya la he construido y todo O sea, esa puerta en cuanto le he dado Ya alguien ha dicho Corre, corre, construye Y se la ha construido súper rápido O sea, es la vez que más rápido Ha construido la gente en este juego No puedo seleccionar todos en serio No No, no puedo O sea, tengo que ir una a uno en serio Pues que mierda, ¿no? O sea, debería poder coger toda la selección A lo mejor, ¿no? Igual que por ejemplo Con el camino antes Vale Y aquí Fuera, vale Todo esto es piedra Que ahora recupero Esto de aquí Vamos a hacer así Lo quitamos todo Y vamos a poner La otra valla Joder, lo que es el muro El muro consentido No esta mierda Lo que no sé si luego Estas Detrás del muro Si hacen algo Entiendo que sí Y entiendo que luego Los que vengan Hasta que vengan Con armas de asedio Intentarán entrar por la puerta Entiendo, ¿no? Por lógica un poco también Vale, pues aquí tenemos esto Y ahora tenemos defensas Y en defensas tenemos La empalizada, ¿vale? Esto es otra historia O el muro de piedra Pero esto hasta Hasta el nivel de asentamiento 3 Nada Entonces vamos a hacer una empalizada Yo creo Para irnos defendiendo Entonces podemos hacer así Vale, tenemos primero que eliminarlo, ¿no? Espera, tengo que Esta Y esta Así Vale, se me había olvidado Esa, vale Pues ahora Venimos aquí Defensas Empalizada Con esto de momento Nos puede valer, ¿no? Por lo menos de momento Hacemos así Así Y ahora sí que sí Así Vale Y aquí sí que tenemos Claro, esto sí que tiene sentido Es la puerta de la empalizada Claro, joder Ahora sí Que tiene que ser Yo creo que así, ¿no? Vale, ahí está Vale Pues listo, vale Pues ahora sí A ver si construimos esto Venga, ahora sí Eso es la historia Vale Entonces también me gustaría Joder, cuatro, ¿eh? Cinco De nuevo tenemos aquí un problemilla Pero vamos a tener poca gente Como para No hay forraje suficiente Para el invierno No hay forraje suficiente Forraje almacenado Para el invierno Lo sé Porque tengo exactamente Un 0% de forraje almacenado Para el invierno Lo cual es un problemón Que flipas ¿Qué es forraje? Alburce de sauce Esto podría ser forraje En realidad, ¿eh? Pero No hay No hay en ningún lado Donde recolectarlo Ya no, ¿no? Ya no Ahora ya llega el invierno Y todo esto se va a la mierda Y ya no hay donde recoger Tenemos 6 de comida, ¿vale? Quizás tengamos que volver a pegarle Un apretoncito Ya digo, yo creo que ahora Después de esto Vamos a empezar a tener Bueno, aquí vamos a tener el lino Y luego por aquí Bueno, aquí tréboles Aquí nada Pero aquí sí que vamos a tener Dos de guisantes Y aquí los siguientes son Nada Tréboles Aquí los siguientes Es un problema En realidad Esto de aquí Está como No sé cómo cojones Eliminarlo Vamos a hacer así Y ahora sí que vamos a hacer así Y así Vale, porque aquí voy a poner yo Otro campo de cultivo Ya voy a empezar a poner El campo de cultivo pequeñitos Para hacer O sea, quiero uno Para hacer cosas para los Para el ganado, ¿sabes? Es que el problema es que He empezado muy tarde Yo creo con los campos de cultivo La verdad Creo que he empezado muy, muy tarde Y claro, ahora Tengo necesidades Vale, vamos a hacer ¿Cuánto hicimos esto? Al final Esto fue de 5x5, ¿no? Pues venga Así De ¿Dónde está? 4x6 4x5 4x6 5x6 5x5 1 Ahí está Y Aquí 5x5 Otro Vale, listo Ya está Para poder hacer alrededor Las vallitas, ¿vale? Entiendo que aquí En medio no hay que hacer vallitas Así que por ahí bien Y esto nada Con la calma Ya me dan luego ya En la primavera Para intentar hacer algo también Para forraje y tal Porque si no tenemos Oh Le he puesto al revés Oh, da igual No, no, está igual Vale, bueno Por lo menos empezamos a Vamos a intentar Pues eso, ¿no? Como meternos Vale, y aquí una cosa 112, claro Es que en realidad Tampoco necesitaría Poner más casas Puedo ponerlas Pero hasta qué punto Tiene sentido, ¿sabes? Vamos a poner estos adornos De nuevo Estos que me gustan a mí bastante Esto Parece que tiene sentido Entonces vamos a poner aquí 1, 2 1 Y creo que 2 sería Aquí Ahí está Vale, porque luego Este camino Seguirá para acá Así, vale Vale, ¿y eso por qué? Porque ahora las casas van aquí Vale, así esto Le pillé aquí esto bonito también Y aquí las casas Las ponemos aquí viviendas Vamos a poner Una Y dos de momento Vale, nada más Aquí Y una Y dos Ya está Dos y dos, cuatro De momento nada más Esta del centro Va a seguir siendo como para servicios Vale Y luego ¿Por dónde va a pasar La empalizada? Pues es una buena pregunta Vale, porque Vamos a tener una puerta aquí Otra quizás aquí Y ya está Van a ser como las dos salidas Del Del este Y luego por aquí Quizás lo pasaría por aquí Esto me lo cargaría Esto de aquí Me lo cargaría Vale, y pasaría Esto Incluso Muros Pues mira, muros en realidad ¿Cómo? A ver Oh, reconstruir, mejorar Priorizar Oh, mira, mira, mira Eso no lo sabía yo Vale Defensas Vamos a poner también esto Vamos a ponerlo por aquí Sí, quizás Es que quizás aquí Lo problema de aquí Es que tendría que haber otra puerta Y no sé si me gusta Que haya otra puerta ahí Obstáculo Camino Va hasta aquí Por ejemplo Y ahora de aquí Hasta aquí Y este camino de aquí Por ejemplo Este Este camino Si me deja Es que claro ¿Ves? Es que se lo carga todo, tío Se lo carga todo Yo no puedo hacer así Y elegir esto No No puedo Es que tiene que haber algo Para deconstruir Estoy segurísimo Pero segurísimo Porque ahora si no Esto tengo que hacer así Cargármelo Y ahora lo tengo que poner aquí Y volver a poner el camino Y es que eso Me parece una tontería ¿Sabes? Porque vale Que no cuesta Pero sí cuesta tiempo ¿Sabes? Vale Y esto vamos a ponerlo Para que el Esta valla Continúe Vale Mínimo hasta aquí ¿Vale? Quizá vamos a hacer otra zona de casas Y ya cerramos Y luego si acaso ya iremos La destruimos La hacemos más grande Y así todo el rato Yo creo que podemos hacer algo así Porque si no Claro Y esto por aquí Igual Y podemos hacerlo por aquí así Esta Me lo cargo Ya que no sé hacerlo bien Tiene que haber una manera O sea Existe seguro Estoy convencido Pero no soy el más listo del mundo Y no sé cómo Así que vamos a dejarlo así Vale Aquí está la madera Y luego esto Vamos a ir por aquí todo Por aquí No vamos a poner ninguna puerta Aquí quizás íbamos a poner una Pero es que yo creo que tampoco Yo creo que este Me lo cargo Ponemos este camino No puedo poner tanto Tantas puertas ¿Sabes? Yo creo Para entrar a una A una fortificación Si no Una fortificación de mierda ¿No? Esto así ¿Vale? Todo esto es fortificación Hasta allí Todo esto Y la otra entrada estará por aquí Lo que tendría que hacer Será poner por aquí Otra zona de casas ¿Vale? Como hemos puesto Bueno aquí no realmente Realmente está igual Realmente es totalmente cuadrado ¿Sabes? Vale aquí estamos construyendo esto Y esto Perfecto Bueno pues ni tan mal Ni tan mal A ver probablemente no sea El mejor muro del mundo De hecho estoy convencido De que no lo es Y que es una mierda Como lo he puesto Pero bueno de momento Nos puede igualer ¿No? Para defendernos Y ya también de los Putos osos y los lobos Que se metan dentro Y que le disparan desde fuera Es que Es que Joder Oye ¿Dónde está el armero? Está en la flechería ¿El armero está? ¿Estaba por aquí en algún lado de estos? No Bodega Sastrería Este era el armero Belería No O sea Serrería ¿Dónde cojones el armero? Este de aquí no Este es el de eso Cestería No Patio de compostaje Este es el armero Ah este aquí no No Puesto comercial Almacén pequeño Panadería ¿Dónde cojones puse el armero? Porque le puse Pero ¿Dónde? Alfarería O sea No puede ser Leñero Curtiduría Alfarería Belería Serrería Ahumadero Esta es la de los estos Depósito No Bodega Flechería Esto Patio de compostaje Cestería Armería Joder Vale Armería Necesitamos espadas ¿Por qué no hay espadas? ¿Dónde se hacen las espadas? No me jodas Que aquí no se hacen las espadas ¿Dónde se hacen las espadas? Espadas ¿Dónde cojas las espadas? Aquí tengo La armería Se fabrican armaduras Se tienen herramientas para trabajar Vale ¿Y dónde cojas las espadas? A ver si va a ser en una A ver Recursos Hay otra por aquí A lo mejor Taller de muebles Cervecería Forja Herrería 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 En la herrería O sea que hasta el nivel 3 de esto Nada Es que claro Me da miedo Subir al nivel 3 Mierda Esto no tiene que haberlo hecho Esta zona de aquí Este Fuera Y esto de aquí Lo quitamos Y esto de aquí Lo quitamos Y queda ahí Ahora sí Oh mira Se queda aquí como un cuadradito como mono Y ahora sí para allá Eso sí que es lo que Lo que tenéis que priorizar Pero de momento Vale Vamos a ir así poco a poco Y luego lo que no sé es dónde No sé si a lo mejor poner Otras dos casas Calcular más o menos ¿Sabes? Y meterla esta para allá ¿Sabes? Y que esta sea Pues la puerta de salida Quizá la puerta de salida Puede ser en este caso Esta ¿Sabes? Pero claro ¿Cuánto? ¿Y dónde? ¿Cómo de... ¿Cómo de grande? Yo quizás pondría otras dos más ¿Eh? O sea podemos hacerlo ya en realidad Aunque no sea necesario Pero más que nada Por marcar el territorio Así Y así Así Y así Y nosotros Venimos por aquí Y esta Defensas Aquí Y esta pasa por aquí así Así ¿Vale? Salvo esta Esta no Esta se quita Porque esta va a ser Esto de aquí Ahí Esto va a ser así Vale listo Bueno ya tenemos esto así Cuando tengamos rodeado esto Por lo menos podremos defender Tenemos como una defensa Muy tocha Pues si entran dentro Bueno muy tocha Cerca de esto Pero probablemente Tengamos que empezar a pensar En ponerlo por fuera ¿Vale? Porque en realidad Si me atacan Donde van a intentar Es entrar por la muralla Y yo tengo que estar desde fuera ¿No? Entiendo Un poquito por Por lógica de Lógica de ataques de muralla Nada más mola Que puedan entrar por aquí solo ¿No? Es como una puerta A ver Va a atrasar un poco Y en un momento dado Quizá tengamos que poner Una puerta Pues a lo mejor Por aquí ¿Sabes? A lo mejor aquí una puerta Por ejemplo puede ser Aquí otra por aquí ¿Vale? Tener cuatro puertas ¿Vale? Puede tener sentido Quizás solo dos puertas Sea muy poco Pero bueno Vamos a darle un poquito de velocidad Lo tenemos aquí al Al uno por Vale Esto lo van a fertilizar Pero lo van a fertilizar Para hacer trebol Pues que bien la verdad Puta madre Y esto bueno Que está talando por aquí Lo igual está bien Mira el este de talar Mira como ha puesto todo esto Como está dejando Lo tengo Tengo marcado solo árboles adultos Porque en principio No tanto quiero limpiarlo Como que me consigan madera Entonces casi prefiero Que tiren de árboles adultos Y ya está ¿Vale? Por eso no tengo puesto Que tal en todos los árboles Entonces bueno Luego ya cuando ya quiera tener Esto limpio Si o si Pues le daré a todos los árboles Pero de momento Así está bien Me hubiera gustado Le digo Solo fortificar de inicio La zona centro ¿Vale? Como hacer dos fortificaciones La de la zona centro Y luego la zona exterior Pero de momento Va a tener que ser así Me gustaría que viera también Más pobladores Porque en general Tenemos como un este de vida Bastante bueno Y no sé por qué no vienen tantos La verdad Entre eso Y que se me han muerto todos Porque soy imbécil Pues claro Disentería Dos enfermos Va Tenemos de sobra Oh Aquí falta agua Claro Claro Es que hace mucho No ponemos un pozo ¿Sabes? Va a haber que poner Si o si un pocito Por aquí Pues bien Vamos a poner el pocito 52% ¿A dónde hay un pozo? Ahí hay un pozo Vamos a poner otro pozo Pues por ejemplo Aquí No, aquí realmente no podemos meter nada Aquí Pozo 19 años Un pobladores ha curado ¿Vale? Le he dado sin querer ahí Vale Ahora vamos a ver Que podemos recuperar Esto me da miedo Porque fijaos Esa es el 77% Empieza a tener Empieza a tener problemas Tú como choza de recolector Me gustaría que te vinieras A recolectar esto Porque entiendo que todo esto de aquí Si que puede valer para forraje Para los animales Creo que tendríamos que poner otra choza de recolector Fíjate lo que te digo Porque a veces siento que me falta Vamos a poner esto por aquí Y luego También tendría que ver Tenemos todavía la búsqueda de arena Un poco parada Ah, luego otra cosa Otra cosa que había pensado yo ¿Vale? ¿Me merece la pena poner ya El recolector de oro? Supongo que sí Aunque me va a conseguir Voy a conseguir un montón de oro Que no sé si realmente Ahora me merece la pena Pero fijaos Aquí tengo un recolector de oro Yo podría poner aquí Esta mina La pondría por ejemplo Aquí Vamos a ponerla de hecho Y extraigo mineral de oro Yo creo que puede tener sentido En principio Y no sé por qué cojones No hay arena en ningún lado La verdad Vamos a tener que Pensar en En investigar más Esta zona de aquí Más que nada Porque ahí sabemos que hay lobos Y que nos está jodiendo la vida Entonces podemos ir por aquí así A lo mejor aquí 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 Vale De momento Para ver si encontramos arena Aquí hemos encontrado arcilla Vale Por aquí Todo esto de aquí Arcilla Mucha arcilla aquí arriba Eso está muy bien Me voy a poder dar una arena Sé que arcilla también va a ser importante Pero bueno Ya que me decís que la arena es importante Pues me gustaría Me gustaría tenerla Y ya te digo Estoy pensando en poner otra Sola de recolector Incluso Porque por aquí hay mucha cosa Y no la estoy recolectando Siento que Siento que podría recolectar más Sobre todo de cara a esto Es que me parecería que sería muy importante Que aquí alguien empezara a tener comida Porque se van a morir Se van a morir las vacas Tengo cinco Y me gustaría tener más Y tenemos trece de dinero ahora mismo Ahora aquí falta agua Pero vamos a construir este pozo De hecho vamos a darle aquí Como cierta prioridad Yo creo Eso es Esta casa directamente Ah es un refugio Vale Pensaba que había subido directamente Y aquí bueno Están estos Como talando Primero antes de ponerse a construir Como me parece mal Pero sí que me gustaría Que hicieran el pocito Para que esta gente tuviera agua Y luego pues si acaso Hay incendios O cosas así Está bien Y las espadas Pues las espadas es un problema Claro Porque al final esta gente O sea tenemos flecherías Con la flechería En principio nos puede medio valer Pero claro Vale y esto ahora Fijaos Una fertilidad relativamente maja Aquí con esto subió un pelín Le quitamos esto Nivel rocoso Esto es demasiado Esto yo creo que es demasiado Esto tendríamos que quitarlo Yo creo ya Hacer así 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 Podríamos plantar aquí quizás Trigo o algo así A lo mejor un par de trigo Una de trigo solo Plantamos una de trigo Y una de tréboles Entonces Vale Luego tenemos el nivel rocoso Vale Tampoco tengo que hacer Fertilidad muy buena O sea no es No es mi mejor movimiento Fertilidad muy mala Tenemos aquí estos dos A ver si empieza a subir la fertilidad Coles Y más fertilidad Y arreglar Vale Podemos dejarlo así De momento Esto de aquí para lino Vale Y esto de aquí Más para lino también Muy solito Pocos trabajadores ya Necesito que Lo sé Necesito que Que vengan más O que crezcan más O que nazcan más O cosas así Vale ahora tú Choza de cazador no De cazador no Tú Choza de No Podega no Está el recolector Ah Perdón Aquí esto Vale tenemos Que este tiene un 67% Y ahora Este tiene un 67% Fijaos los dos Los dos 67% Porque ahora ya nos están pisando Tenías 30 y pico por ciento O sea Fijaos que he ganado bastante De hecho ahora probablemente Si yo este la moviera Y la moviera aquí Quizás si yo esto Ahora lo muevo aquí Ah no Pues 40% 37% 55% Pues entonces vamos a dejar Aquí donde está Aunque aquí pone bonus 35% solo Bonus de bien 67% Pues está mal Pues no sé por qué Vamos a dejarlo así 67% está bien ¿No? No sé Yo creo que 67% está bien Decidme si no Pero yo diría que sí La verdad Vale pues ya tenemos Ojo la muralla Para acá A ver aquí en un momento Vamos a poner otra salida Para que la gente Vaya más rápido a los sitios Pero bueno Teniendo salida Para venir por aquí Tampoco está mal Es verdad que esta quizá La utilizaban Pero tampoco mucho Tendríamos esa salida Por ahí Ojo la primera murallita Ni tan mal Ni tan mal A ver le queda mucha muralla Por poner También lo digo Un nuevo mercader ambulante Es que tampoco tengo Mucho oro yo Para nada Mira pieles El mercader compra Este artículo El mercader compra Este artículo Pero es que claro Comprar algo tampoco No sé si me parece la pena Y comida no le voy a dar La verdad Paso de darle comida Esto El mercader Vende este artículo Es que esto luego A lo mejor lo necesitamos Pero de momento no De hecho teníamos dos Lo que pasa es que habíamos Puesto así que vamos a dejarlo Como estaba Yo creo Vale aquí está gente Que está también Construyendo la muralla Por aquí Y luego Yo haría Por aquí O sea por aquí pegado Igual que hemos hecho la otra De momento O quizás no te haya Lo hecho pegado Para haber dejado hueco Para las Para las Las almenas Para las defensas ¿Ves? Cositas 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 que no se me ocurren En un principio Pues aquí Aquí vamos a dejarlo bien Por lo menos Vamos a intentar hacerlo bien Vamos a Bueno bien No sé si está bien Pero vamos a intentar hacer así Por lo menos dejar un cuadrado Entonces hacemos así Dejamos ese cuadrado Hasta aquí ¿No? ¿Me han puesto bien? ¿O me ha pasado uno? Perfecto Está perfecto Vale bueno hasta aquí Vale ya está Aquí así que rodeamos todo Por aquí podemos poner eso Por aquí no Esto es cagada Un poquito cagada La verdad Sobre todo si luego vamos a poner Por ejemplo por aquí Una puerta Por ejemplo Imagínate que luego aquí es una puerta Y aquí hay otra Eso quizás podamos poner aquí Para que salgan hacia estos lados Por aquí quizás de momento no Pero luego Aquí a lo mejor sí Si empezamos a crecer para este lado De momento con defender esto Me medio vale Oye tú no tienes Pozo porque no quieres Porque agua ahí Han nacido dos crías de ganado Pues empieza a tener un problema Aquí sí que sí empieza a tener un problema ¿Qué se me hace comida? 0,152 De nada es imposible Oye esto me lo han limpiado Están en ello ¿no? Están en ello claro Tiene prioridad cero Pero claro Como tenemos la construcción De la muralla A ver Tampoco es que el ganado Sea algo como súper prioritario Creo ahora en principio De verdad que me da leche Me da comida ¿sabes? Podríamos intentar Tener menos vacas ¿sabes? Incluso decir Mira cantidad de ganado Podemos Mira 340 de carne Vamos a entrar Estoy por cargarme a dos vacas Dos vacas O una vaca de momento Una Vamos a cargarnos a una vaca Porque es que si no Se acerca una hora de calor Mierda Los vientos han amainado Y comienza un periodo de calor Sofocante que podría durar semanas Asegúrate de tener agua suficiente Ya que habrá que extraer más agua De los pozos Los cultivos podrían ser dañados Especialmente sensibles al calor Perfecto Porque seguro Que tengo cultivos sensibles al calor O sea estoy convencidísimo De que tengo cultivos sensibles al calor Porque es así Vale pues me estoy quedando Mira Se han diplomado No sé Los diplomados ¿Qué significa? O sea Que tienen como acceso A mejores trabajos O algo así a lo mejor No lo entiendo Supongo que sí Supongo que será eso Queda bastante En realidad Para Fierre tipo de idea Me gustaría terminar La muralla Pero no sé si va a ser posible Terminarla Antes del final del episodio Porque va a ser demasiado Si no a lo mejor Me quedo yo un poquito Cultivos perdidos Por el cero de calor Es lo que hay A lo mejor me quedo yo un poquito Para terminar la muralla Para el día siguiente Que esté toda terminada Pero vamos En principio La verdad que me apetece Bastante terminar la murallita Por lo menos Y luego Pensar Como tengo 13 de sobra Pensar quizás Mira han inmigrado dos pobladores Un poblado desacurado Vale mira Eso es bien Eso es muy bien Pensar también en En A ver Vale agua Ya tenemos ¿No? Vale 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 Y aquí estas dos No irían priorizadas estas dos O sea no No tendría que tener esa priorización De hecho tendría que ser más prioritario Esto pasa que claro Tampoco quiero que aquí Vete a saber Cuánta gente va a venir ¿Sabes? Y yo realmente prefiero Que las que me hagan la muralla En un principio Pero bueno Igualmente yo creo que voy a dejar El episodio por aquí Porque al final Si no se va a hacer muy largo Empezamos a tener ya Por lo menos la ciudad amurallada Lo cual se agradece Yo creo Porque A la larga no va a venir bien Para defendernos y demás Y también No se si también Supongo que para los depredadores Si entran dentro de la muralla Y se queda el depredador fuera Entiendo que puede venir bien ¿Vale? Pero tampoco lo tengo muy claro Ya veremos a ver Igualmente haré alguna que otra puerta más No se si me recomendáis Tener más puertas Entiendo que es bueno De cara a que la gente Se mueva rápido No se si es bueno de cara A que a lo mejor Me ataquen por más sitios No lo tengo muy claro Sé que en juegos por ejemplo Como Going Medieval ¿No? O pongo un ejemplo O Standard Alien Down Atacan siempre por la muralla ¿Vale? Es como un punto de ataque Ahora si por aquí van a O sea por la puerta Si por aquí van a atacar Por cualquier sitio Pues entonces en realidad Puedo poner las puertas Que hagan falta Tampoco sé si por ejemplo En cuanto a integridad Esto tiene una integridad De 650 Y esto 800 O sea que lo normal sería Si yo fuera un atacante Atacaría por la puerta Por la puerta Pero no sé muy bien lo que harán Entonces da igual Voy a dejar el episodio por aquí Doy la gracia de nuevo Si habéis llegado hasta aquí A DocsMorielAvalosSánchez Por vuestros comentarios A todos por ver A todo el que me ha dado me gusta Muchísimas gracias Porque a mi me ayuda un montón Y nada Espero que más o menos Siga haciendo bien las cosas Creo que voy aprendiendo bastante Con lo que me vais diciendo Y reiniciaré la serie Cuando vea que ya no puedo más O que es inviable O que también me digáis Oye chicos Para esto Porque te están atacando Cada vez te roban más No tiene sentido Empieza de cero y hazlo bien Entonces bueno Poco a poco Cada serie que vais iniciando Supongo que iré jugando mejor Igual que me ha pasado con el ano 1800 Y oye pues os agradezco muchísimo Todos vuestros comentarios Entonces ya Así que sí Os dejo en paz Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Si os ha gustado Suscribíos Dan un like Que nos vemos en el siguiente Chao amigos Chao amigos